EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Tiki March, Close to Home. Beirut Adoral, la auténtica comida libanesa. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estás? Buenas noches ciudadano, ¿cómo estás? Muy bien. Chines, ocurrieron tantas cosas el fin de semana que yo me gustaría precisar algunos puntos. Primero, y lo tengo con una puntada aquí, me sirve de referencia. Uno, el gobierno de Guaidó es el resultado de cuatro fuerzas de la democracia venezolana. Es decir, por primera vez tenemos un gobierno parlamentario que a la vez es ejecutivo. Entonces, responde a cuatro fuerzas. El presidente Guaidó responde a esa coalición y sus acciones tienen que ser concertadas con los cuatro partidos. Son realidades y para que veamos las cosas claras. Hoy, el TIAR reafirmó las acciones multilaterales para acorralar la dictadura, el aumento de sanciones, pero de la intervención militar, cero hit, cero error, cero carrera. Y todos aquellos que, es que no piden la intervención militar. No, no, es que ya se lo dijo, y se lo dijo Pompeo, se lo dijo el día de ayer para que no vengan ustedes, de manera que todo eso suena muy bien, pero no viene, no viene. ¿Ok? Cuatro. Maduro está acorralado. Está acorralado, pero tiene las armas, los tribunales y dinero suficiente producto de los carteles, tanto de la droga como todo el comercio ilícito del oro. Su capacidad negociadora es fuerte. Ahora, tiene que estar concertando a cada rato con las distintas fuerzas que se mueven dentro de lo que llamamos la dictadura. Quinto. A pesar de tener Venezuela sus reservas morales con la iglesia a la cabeza, nadie puede negar la necesidad de una concertación de todos los sectores venezolanos. El día en que se logre la concertación, en un plan, en unas líneas, en unos puntos, ¿quién piensa en una democracia de forma diferente? Pero en este estado de guerra, en este estado de necesidad, es necesaria la mínima concertación. Esa concertación no existe. Eso quiere decir que seguiremos de aquí en adelante como el tango cuesta abajo en mi rodada. A la dictadura le persigue la semilla de la desilusión. Ya no son capaces de ilusionar, de encantar. Ya las promesas son en vano. Se ha buscado el venezolano la forma de llevar la vida. Muchos dicen, no, porque es que mira los bodegones. Esas son realidades económicas y son en un momento determinado condiciones de mercados que se dan, necesidad de capitales de colocarse en determinado momento. Eso tiene sus explicaciones económicas y lo hemos visto en otras partes. Algo que mucha gente califica en los autores que saben de esto, economía de guerra. Pero eso no es la realidad. La realidad de Venezuela es una realidad muy triste, muy complicada, de ciudades y estados que se quedan sin electricidad, de una inseguridad determinada ahora, de la ausencia de repuestos, la falta de medicina, es decir, una situación precaria y difícil. ¿Va a cambiar? No, no va a cambiar. No puede cambiar. Porque cada día sigue hacia abajo. El respaldo internacional, vamos a ser francos, y lo vivimos hoy, lo tienen los sectores democráticos. ¿Lo tienen hoy? Van y que unos negociadores al Vaticano. No, hombre, salen en la puerta de afuera. Vinimos de reunirnos. Una monjita que le recibió la carta, más nada. Esa pseudo oposición. El vicepresidente ahí, Jorge, dando declaraciones, porque nosotros, en una cumbre donde no fueron especialistas en la materia porque jefes de Estado no fueron. Si no hubieran pelado cualquier embatolado para tomarse una foto, no tuvieron con quién. Entonces, bueno, nos reunimos con... ¿Con quién? Con nada. Es decir, la dictadura, bueno, ni el nuevo presidente de Uruguay los invitó a la toma de posesión. es decir, nadie quiere nada con esta dictadura y además complica, enreda, tiene la mano metida en otros países. Es un factor de perturbación. ¿Se ha debilitado Guaidó? Sí, por supuesto que se ha debilitado. Ahora, tiene que tomar los correctivos necesarios. Fíjense que hoy, por ejemplo, estaba hablando en los pasillos del Congreso y fíjense lo que ocurrió. Rueda. Ha hablado con los parlamentarios. Ayer voluntad popular de suerte en un caso confirmado. Gustavo, tiene el nombre. Gracias por existir, Guaidó. Bueno, creo que... Hemos logrado el cometido. Ya no van a votar más cortidas. Creo que... Creo que... Es evidente la reacción. Creo que es evidente, además, que gracias a las implicaciones del Parlamento... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Le metió un golpe! ¡Le metió un golpe! ¡Le metió un golpe! ¡Diputá! ¡Usted va a permitir que sigo el pédalo! ¡Jalo! ¡Güido, golpió! ¡Maldito, golpió! ¡No, golpió! ¡No, golpió! ¡No, golpió! ¡No, man, golpió! ¡No, golpió! ¡No, golpió! ¡No, golpió! ¡No, golpió! Esas son las provocaciones continuas a las que está sometido Guaidó. Maduro no. Maduro está siempre aislado, protegido, cuidado. Guaidó está en contacto con el pueblo. ¿Que hay otros líderes? Sí hay otros líderes, pero a él fue el que le tocó. Y lo más probable es que continúe siendo presidente porque las fuerzas políticas lo van a apoyar y se va a sostener la mayoría que hay. A pesar de todos los corrientazos económicos que han metido, va a continuar. Opinión pública. Se levantan de la noche a la mañana de un solo golpe un juicio sobre una persona, sobre una circunstancia en contra o a favor. Y no voy a poner ejemplos para que no duran nada porque son inventos de las redes sociales o de tres o cuatro que ya sabemos cómo actúan estos laboratorios. Pero el resultado no llega a formar una matriz de opinión pública. Es más, inclusive sucesos que son importantes. Hay momentos determinados que no salieron en las redes y la gente no tiene idea de lo que ocurrió. De manera que la matriz de opinión, la opinión se forma, imagínense ustedes, puntos, puntos, puntos que se van y luego toman una figura. Esa es cuando se constituye una matriz de opinión. La matriz de opinión aquí no llega a constituirse. Les doy un ejemplo dentro de este contexto y lo tenía aquí. Nicolás Maduro habló hoy, muchos de ustedes ni se habrán enterado de lo que dijo. Dice, este año ha sido duro, ha sido un año de resistencia, golpe por aquí, golpe por allá. O sea, me hizo falta utilizar la mano dura. Me hizo falta utilizar la mano dura. ¿Qué es lo que está pasando con los diputados que pusiste preso este año? ¿Cuántos diputados están presos y cuántos tuvieron que salir? Lo de R. Quecen es que es un chiste. Lo de los militares presos que se los llevan, las condiciones en que están. ¿Me faltó la mano dura? No. Sigue, el bobo, el imbécil mayor, se autonoqueó, acabó políticamente el mismo. Ahora, lo que espera es la cárcel, para que pagues sus crímenes, justicia, justicia, pide el pueblo de Venezuela. No. No. No hay ninguna transgresión de la norma jurídica por parte de Guaidó. Bueno, ahora, Maduro, cuando esto acabe, porque va a acabar, te tendrán que dar asilo y quedarte ahí y no moverte. Porque lo que ustedes han hecho con el país, donde son individualmente responsables, penalmente responsables, a ustedes les sale cárcel. Cárcel. Continúa. Hoy en Bogotá hubo una reunión de imbécil. El imbécil de Iván Duque, que tiene 80% de rechazo, convocó una reunión del TIAR. A esta hora les digo que ha fracasado esa reunión del TIAR. Una reunión de fantoche. No pudieron con Venezuela. Hola, ¿quieres que te dé la lista de los que quedaron sancionados? ¿Alcanza como cuántos? ¿30? Más o menos. Ok. La encabeza él y la esposa. Exactamente. Entonces no sirvió para nada. Ahora Iván Duque quiere desviar la atención de la inmensa crisis política que tienen en Colombia. El pueblo de Colombia tiene 13 días en rebelión. Mañana hay otro paro. Quisieron desviar la atención. Alertó al pueblo de Colombia. Esto viene anunciado de hace tiempo, lo uno y lo otro. El canciller me envió la declaración del TIAR. Yo puedo decir, Iván Duque, eres un ridículo. Porque eres un ridículo. Has fracasado con el TIAR. Pregúntale a los compañeros ticos tuyos con las sanciones. No voy a decir más nada. Trabajo, estudio y fusil. En eso tenemos que concentrar. No te aguantaste. Sabes que estás rechazado en todas partes. Sabes que no tienes aceptación internacional. Sabes que hasta el negocio de las barcazas con Cuba se vino abajo. Entonces al final del día, en este mes de diciembre, ¿quién es más fuerte? Nicolás. ¿Tú o Guaidó? ¿Quién puede dormir tranquilo? ¿Tú o Guaidó? ¿Quién tiene futuro? ¿Tú o Guaidó? A ti, lo único que te espera es el cementerio de la historia. Porque futuro no tienes, tienes pasado y presente, y presente que no puedes dormir tranquilo. Y tú lo sabes, que no puedes salir a caminar, que tú lo sabes. Y tus compañeros tampoco. Tienen que armarse y estar, no puedes. Es decir, ese tipo que se le acercó y molestó a Guaidó, lo puede hacer y se fue. Y nadie le hizo nada. Bueno, un diputado ahí lo increpó. Pero tú, ¿o es que se nos olvidan los venezolanos los drones y la carrera que echaron? No, mi hermano, olvídate de lo demás. Y si lo que quieren es sembrar intrigas y crear diferencias, son brollos, chismes de peluquerías que no duran más de 24 horas. ¡BREBE PAUSA y LLÉVATELO! ¡BREBE PAUSA y LLÉVATELO!